Pues tú tal vez también tengas este problema La plataforma de Call of Duty Mobile te ha estado votando del juego Pues este es el daño que ha estado Como lo mencioné en el video anterior Mira aquí te estoy dejando el link Por eso mismo no tienes las nuevas actualizaciones Pues vaya sabemos que sin actualizaciones no puedes entrar Y te ha pasado que cuando quieres jugar con jugadores te dice Espera que se descargue la actualización Espera que descargues este mapa Así es esto es lo que está pasando Por eso no puedes entrar Y Activision cuando saque la nueva actualización Y así que pues bueno solo queda esperar Nada más aquí sentado dando vueltas en la silla Vueltas en la silla No podía dormir sin haberse los dicho Sin haberlos informado Para que no se duran con esa duda Con ese ¿Por qué no entro? ¿Por qué no puedo jugar? ¿Qué estás haciendo Ángel Rey? ¿Por qué no me dejas meter? ¿Eres un malvado con nosotros? No amigos es porque todavía no llegan las nuevas actualizaciones Y es que todo esto se está retrasando muy gacho Bueno pero suscríbete para que te tenga lo más nuevo de Call of Duty Mobile Y nada más para recordar los ganadores del sorteo Por favor póngase en contacto con nosotros en las próximas 24 horas si no lo hace Y bueno amigos también por cierto por ahí Las nuevas dos cajas ya disponibles en la tienda de créditos Totalmente posable Ya está disponible En este momento solo te tengo las imágenes Perdóname Y paquete de sobrecarga Que estas dos cajas ya están disponibles en la tienda de créditos Para que os vayas a ver rápidamente Espero que te haya gustado este pequeño video Pero pequeño video Sin más no podía dormir Sin haberse los dicho Sin haberlos informado ¡Suscríbete!